I don't care, I love it, I don't care I got this feeling Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a Famarazzi de la Prensa Gráfica Aquí se va a enterar de todo lo que andan haciendo los famosos a lo largo y ancho de este mundo Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión Vamos a iniciar con Beyoncé, que imagínense Ha tirado la casa por la ventana porque quiere que su show en el festival californiano de Coachella Sea totalmente inolvidable y que todos queden con la boca abierta Según se informó, Beyoncé se ha encerrado con todos sus bailarines, coreógrafos técnicos Y demás miembros de su equipo en un estudio de Los Ángeles Reservado en exclusiva para ellos y en los que lleva a cabo sesiones de ensayo de Escúchelo Bien 11 horas diarias para pulir hasta el último detalle de su número musical Que presentará en el festival de Coachella A tal punto ha llegado que ha contratado a 7 guardaespaldas que patrullan el perímetro de las instalaciones Para asegurarse de que ningún curioso pueda acceder al interior y descubra algún detalle de este show Bueno y el pasado sábado se cumplieron 23 años del asesinato de la cantante del Tex-Mex, Selena Quintanilla Y pues que creen ha aparecido en estos últimos días la última fotografía que la tomaron todavía con vida La imagen que usted ve fue tomada por el padre de Chris Pérez, quien es el esposo de Selena En la fotografía con fecha de 30 de marzo de 1995, un día antes de su muerte Se puede apreciar a Selena Quintanilla haciendo cuentas con su esposo Chris Esta ya es considerada la última foto de la reina del Tex-Mex y muchos la viralizaron en sus redes sociales Y vaya que penoso concierto dio Belinda en una discoteca de Cancún Hasta tal punto llegó que se subió borracha a cantar, sí, así como lo escucha Según dicen, Belinda tomó el micrófono y preguntó a sus fanáticos qué canción querían escuchar Por lo que rápidamente la respuesta fue El Zapito La cantante solamente se limitó a decir que no tenía la pista, pero que la va a cantar a capela Esto no fue todo, la artista aparentemente se dejó ver con unas copas encima Se puso al filo del escenario, imagínense, sin medir las consecuencias de poder caer Así como le pasó a Juan Gabriel unos años atrás Fue ahí cuando la mamá de la joven y su equipo de seguridad corrieron a detenerla Y evitar el penoso momento ante la mirada atónita de los asistentes a la discoteca Que por supuesto pagaron varios miles de pesos mexicanos por ver al artista Bueno, no sabemos realmente qué le pasó a Belinda Ella no es de hacer estos shows así borracha, así como lo hace el potrillo Cuando se sube con un par de copitas de más Ojalá de que no sea nada grave que le esté pasando a la diva de la música pop mexicana Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que utilicen los productos de Bear Attitude Disponibles en las principales barberías de El Salvador y también en almacenes imán Ahí van a encontrar desde ceras a aceites, todo para un cuidado integral de su barba Yo soy Héctor Acosta y hasta aquí con Famarazzi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!